Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Quiero estar bien. Bien. ¿Cuál es tu película favorita? Muy favorita película es Get Out. No sé. No sé. Es película, I don't know how to say it, but about el horror. Okay, so ¿Quién está en Elo? What? Okay. Who's in it? Yeah. Es Kerry Tico es Denzel Washington. Oh, is that that Keegan-Michael Key or Jordan Peele movie? Yeah. Sí, sí, sí. That was good. Uh, bien. Uh, recomiendo, uh, yeah, yo soy recomiendo. Uh, ¿Qué hora de te partes por la mañana? Uh, well, first of all, me fui a favorita. Oh, yeah, ¿y tú? Rude. Kidding. Uh, es American Psycho. Yeah. Yeah, con Cristian Bale. Uh-huh, sí. Uh, anyway, you were saying. ¿A qué hora de te despierta por la mañana? Uh, um, what time do you wake up in the morning? Yeah, no, I know what you're saying. I was trying to say how to answer that. Well, it depended del día. Uh, so, on, uh, martes y viernes, yo trabajo en Alpharetta, so. ¿Por qué? You know. Uh, I work there. Oh, yeah. Me desperté temprano. Yeah, I wake up early. Because I, uh, yo trabajo para, I think, for employment. Maybe it's for AT&T. For, uh, shit. Yeah. Uh, ¿y tú? Uh, me desperté a las ocho. A, um, and. Yeah. So, uh, on, or, uh, quantas clases tienes? Uh, tienes es, uh, esta cuatro clases. ¿Y tú? Uh, you can go, uh, dos, tres. Cinco, no. Seis. I think, clases. Seis. Yeah, well, lab, and, like, a seminar. Yeah, wait, hold on. One, two, three. Yes, seis. Um, so. Mas. Well, uh, on, que classes, esta? Um, tengo kinesiology, uh, y publicidad, y matemáticas, uh, y, um, ingles. Hmm. Uh, yo soy on, uh, deductive systems. I don't know how to say that. Uh. Tough word. Seminar on the theory of metaphysics of time. I don't know how to say that in Spanish. So, it's, uh, yo soy un, uh, graduate student, estudiante. So, that's, uh, 8,000 level class. Oh. Uh, on, uh, este clase. Uh, on, um, um, I can't remember my other class. Oh, uh, uh, geology lab. Yeah. Yeah. Uh, hmm. So, uh, qual es tu clase favorita? Uh, es favorito de clase es, uh, matemáticas. Hmm, ¿y tú? Uh, at, uh, at, uh, at seminar. Por qué? Um, physics. Es, uh, interesante. Y, uh, no, not, like, a lot of work, just reading. Mm-hmm, just la reando. Si, um, kinesiology, no, you're good. Uh, kinesiology es muy difícil. Yeah, I bet. No bueno. Es no bueno. So, um, ¿qué comes en el deceno? What do I like to eat? For breakfast. Uh. Yo tengo, uh, bacon y, um, y el pollo. Me too. Mm-hmm. Me gusta, uh, huevos y, uh, bacon y hash browns de Waffle House. Oh, bueno, bueno. Uh, ¿qué comes en el almuerzo? ¿Qué? What do you eat for lunch? Oh, um, me gusta comer el sandwich, el pollo y queso y tomato, um, y tú? Um, yo, uh, como, uh, comida rápido. Tango? Mm-hmm. Mm-hmm. Too much. Yeah. Um, uh, ¿qué houses en tu tiempo libre? Uh, you don't know tango tiempo libre. You don't know tango? No. No. Uh. Yeah. ¿Y tú? Uh, juego, uh, tenis, duermo y como. So, um, I don't know. Uh, well, es, es ocho minutos, so. Yeah, okay. So, adios. Adios. Gracias.